Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo hito en el canal y en este caso vamos con Tony Tony Chopper. Estoy volviendo a traer los líderes de OP8, de EXPAP OP8, ahora que estamos a nada de empezar la expansión, siempre hago lo mismo. Y, a ver, me apetecía, hoy quería jugar algo más for fun, me apetecía traer algo más de risas y he dicho, pues saco al Choppa a pasear. Desde la última que hice hace ya unos meses de Chopper le he hecho algún cambio, el cambio es meter Nami, ¿por qué? Porque va bastante bien, te mejora mucho el early game, te da un turno 2 mucho más consistente, se podría decir, junto con Kureja, que luego veremos un poco. Pero va muy, muy, muy bien. De hecho estoy pensando en meter la cuarta Nami, que no es algo que descartaría meter 4 Nami si, por ejemplo, bajar un club. Es algo que probablemente haga. Pero ya veis, el deck es ultra, ultra barato, la única carta que tiene pinta de que cuesta algo es el Chopper de EVE, que por cierto, ya lo tengo. Entonces, montarme este deck en OP8 va a ser gratuito, básicamente. La única será la SR de Chopper, que valdrá nada porque es ultra cerrada y demás, entonces te da igual. Chopper sí que te sale algo caro. A lo mejor todo el deck te cuesta 20, 25 euros, por ahí te saldrá. Y aviso, es un deck meme, es un deck for fun. Tienes la versión de Zoro también que usa el core de todas estas cartas, pero Zoro no está tan cerrado en animales. La cosa, y ahora ya vamos a empezar con el de Profile, es que Chopper, Choppa, es un 5.004 vidas, active main una vez por turno, te permite poner un don resteado en hasta 3 de tus personajes que sean Animal o Drunk Kingdom. Entonces, Chopper necesita tener animales en mesa para poder hacer algo, si no es inútil. Zoro no lo necesita y hay una lista de Zoro que aprovecha la baraja tipo Zoro, porque Chopper es lo que en otros juegos se conoce Zoro, que es bajo bicho, bajo bicho, que bicho, que baja 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 bicho. Te lleno la mesa en turno 2, tengo 5 ya y pego, 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 pego. Ataques pequeñitos, ataques de pokear, de 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, uno detrás de otro. Esa es un poco la estrategia y la función de Chopper. Zoro obviamente también lo aprovecha muy bien por el don por uno más mil a todo, que va bastante fresquito, pero Zoro se puede permitir no llevar tanto Animal, porque es más genérico, y sustituir parte por Mugi, por Zoros, por Keith Killers y demás. En cambio, la de Chopper tiene que ser full cerrada de arquetipo. Por eso llevamos el Chopper de EVE, que es un blocker que don por dos al atacar mete menos 3.000 de poder, va bastante bien, sobre todo con Bao con el conejito. Nami buscadora, Chopper de hacer escalera, que te permite jugar otro animal de 3.000 de poder o menos, con lo cual podemos bajar tanto los Chopper pequeños como el resto de nuestros osito, conejo y demás. Oye, te ayuda un poco a hacer escalera, sobre todo con el Chopper nuevo de OP08, que es un poco la estrella del deck, que es un 3.500. Que en tu turno, on play y when attacking, miras las 5 primeras cartas y puedes bajar un animal de 4.000 de poder o menos. Entonces, puedes hacer combo con el Chopper de la Basta y hacer un 5-4-3, bastante gracioso. En turno 2, que, oye, ya te ríes menos. Va bastante bien, entra bastante, bastante bien. Hay que tener en cuenta lo de tu turno, sobre todo para jugar con el evento, que es algo importante a tener en cuenta. Muy, muy importante a tener en cuenta. Pero bueno, en general... Ay, perdón, que mago. En general, es una de las cartas que te permite y te habilita la estrategia de Zoho, porque cuando entras estás metiendo dos bichos, cuando pegas estás metiendo otro bicho. Si sobrevive, pega y vuelves a meter otro bicho. Es todo el rato pum, 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 pum. Entonces, encontrar estos Chopper es principal, por eso llevamos también dos buscadores que tienen acceso a él. El osito es un counter 2.000, que va bastante bien. Es un 3-3.000. Los 3, eso, en general, son lo mejor para Chopper, porque te permite jugar, juegas el 3 y equipar los 3 dones que has pagado por él al resto de tus cartas. Entonces, los 3 es clave para Chopper. Y tenemos aquí el Hiking Beer. Luego llevamos... Que, bueno, perdón, que el de Hiking Beer, al darle don por 1, active main una vez por turno, puedes darle más 1.000 a otro de tus animales, que no sea este bicho. Si tienes 2, se pueden dar más 1.000 entre ellos. No especifica que no pueda dárselo a otro Hiking Beer. Especifica que no se lo puede dar a él mismo. Entonces, es un 2.000, por lo cual ya entra 100%. Buscable por Kureja, no por Nami. Es un poco la putada, pero bueno. Y nos da esa capacidad de, vale, por ejemplo, yo que sé, no queremos dar tantos dones a cualquiera de nuestros 4.000, tanto el Robson como los Chopper, etc. Darle el más 1.000 ese, y que ya puedan pegar de 5 sin necesidad de darle dones. Porque, por ejemplo, a lo mejor tenemos una mesa de 5 bichos ya, y le damos dones, yo que sé, al Conejo, al Robson y al Chopper, y no queremos darse a este. Entonces, ya llega a 5.000, no hace falta darle dones. Es un más 1.000 de poder extra de gratis. Está bastante bien la carta. Luego el Conejito, que es cierto que es algo lento, pero, pero, es bastante bueno. Bueno, por 3 es un 3.000, con un 3.000, don por 2, que con Chopper es don por 1, entonces realmente no te duele y ya pega de 5. Si tu líder es Drunk Kingdom, destruyes un personaje del rival de coste, perdón, de poder 4.000 o menos. Entonces, si eso lo combinamos con este Chopper, ya estamos destruyendo bichos de 7.000 de poder o menos, lo cual es bastante. Y si lo combinamos con el eventito este de mierda, ya estamos destruyendo 9.000, o sea, este deck puede destruir bichos de 9.000, que parece una tontería, pero puede. Y la cosa está en que tú normalmente vas a meter mucha agresión, early game, la idea de Chopper es que estompea decks lentos, los decks más rápidos ya le putean mucho, y decks de removal como negro ya apaga y vámonos. Pero, es como los decks lentos, que es donde tú brillas, te pueden plantar amenazas de 8.000, 9.000 de poder, por ejemplo, un Keith, te planta un Keith en verde y dices, hostia, como paso por ahí. Pues, eh, Chopper, evento, o sea, ya haces evento. Chopper, le estás metiendo menos 5.000, y si defiende el Keith aún, luego pegas con el Lapam y ya se lo borras directamente, y al ser buen attacking, es como, ok. Sí, la putada es que te para los dos ataques, el Keith, pero ya has pasado por encima de él. Si, yo que sé, te bajan cualquier bicho de 9, cualquier bicho de 7, puedes llegar a limpiarlos relativamente fácil. Sobre todo, quitarte los blockers de en medio, para poder seguir metiendo presión, seguir siendo agro, y seguir metiendo mucho, mucho daño al rival. Y obviamente, si te mete cualquiera de los blockers pequeñitos, cualquier blocker que te toque las narices, con esto vuela, desaparece instantáneo. Y con cualquiera de estas dos herramientas, con cualquiera de estas dos, llegas a la opción de poder destruir Keiths, de poder destruir Queens, de poder destruir todas estas cartas, que ya son blockers más grandes y más relevantes. He estado pensando en meter otama en lugar del chopper verde, porque veis que el deck sería 80.000 veces mejor, en mi opinión, si fuera monocolor rojo con 5 vidas, sería muchísimo mejor. Pero bueno, si a futuro le van dando soporte en verde, pues oye, eso que puedes ir pillando. Pero es eso, te da muchas opciones. Lo que decía, estaba pensando en meter la otama por el sitio de counter 2000 del chopper, pero el chopper te da consistencia con todos los efectos de animales. Tengo que testear a un número, siendo sincero, he jugado a lo mejor 8 games de chopper, 9, a lo mucho. O sea, tampoco lo tengo ultra pillado, pero a lo mejor este spot lo cambio por otama, no lo sé, aún tengo que mirar. Pero bueno, luego tenemos el robson, que don por 2 gana rush. Con la habilidad de chopper, si lo bajas de mano, ya uno de los 3 dones que has gastado en bajarlo se lo puedes dar, por lo cual ya es un 5.000 y con un don por 1 es un rusher 6.000. O sea, por 4, un 6.000 con rush, no me parece mala carta, para absolutamente nada. Y en un deck que quiere meter tanta presión como este, está muy muy bien. Pureja, buscadora de choppers y de Drunk Kingdom, entonces nos permite pillarnos todos nuestros choppers, que ya es mucho. Y nuestras cartitas de Drunk Kingdom. O sea, el evento este, que también es una de las piezas clave del deck, es doblemente buscable. Lo cual es muy muy importante, igual que nuestro chopper principal. Nuestras dos cartas, que digamos, lo queremos tener siempre, o casi siempre, son doblemente buscables, lo cual es bastante importante. Todos nuestros choppers son doblemente buscables, lo cual está bastante bastante bien. Y luego la cosa es que... Pureja es la única que puede pillar a los animales. Un poco la putada. Y Nami es la única que puede pillar lo que es Full Straw, que en este caso sería el... Ah, no, ni eso. Nami es la única que no tiene nada para pillar exclusivo. Pureja pilla todo, menos la Nami. Pensé que este no era Drum, no sé por qué se me la dio la cabeza. Sí que es Drum, entonces Pureja pilla todo. Entonces es GG. Y luego llevamos el Girilook, porque es un counter 2000. El 99% de los casos lo vamos a usar de counter 2000. Pero hay un 1%, o bueno, quizás algo más, en lo que... A lo mejor tienes 3 choppers en campo, 4 choppers en campo, que no es algo tan raro en el deck. Coño, llevamos 4, 8, 12, 16, 20 choppers. La mitad de nuestro deck prácticamente son choppers. Y Girilook lo que hace es que si lo resteas, todos tus personajes... Si tu líder es chopper y le da a todos tus personajes chopper, no al líder, a todos tus personajes, más 2000 de poder. Entonces claro, esto es un 6000, esto es un 6000, esto es un 7000, esto es un 3000, esto es un 4000. Tengas el chopper que tengas, con Girilook es risas. Y como tengas dos Girilooks, esto es un 8000, esto es un 8000, esto es un 9000, esto es un 6000, esto es un 5000. Entonces, en ese spot de, vale, tengo que ir en modo macaco, puedes bajar un Girilook, lo resteas, buffas a tus 3, 4 choppers, los 3 que te han costado se los das de dones a tus choppers, y ahí ya pegas como un animal. Entonces, tiene esa función agresiva, no lo usamos muy muy a menudo, pero puede servir, y si no es un counter 2000, chopper blocker por defender un poco nuestro campo, poder ayudarte un poco a continuar. No es mala opción cuando haces escalera, para bajar con este, si no tienes ninguno de estos de aquí, o si quieres tener algo de defensa. Llevamos doble blocker, y la putada es que esto mete los bichos resteados, que me olvidé de decirlo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si metemos de esto, esto mete esto, esto está resteados, por lo cual es susceptible a ataque, entonces de esto podemos, por ejemplo, bajar el chopper blocker. Y este chopper blocker está activo, con lo cual más o menos puedes proteger del ataque del líder, que suele ser lo que se usa para limpiar en la mayoría de casos, este tipo de cartas. Puedes protegerlo muy fácil, te puede dar la supervivencia para aguantar un turno más, para poder intentar pegar otro link. En general me gusta el chopper, aparte combina con el hiriruk, y es doblemente buscable. Igual que el chopper este, que es un poco por lo que me decidí a meterlo por encima de Otama, porque es un chopper, doblemente buscable, counter 2000, y te quita blockers pequeños. Y con la habilidad es un 3000, necesitas dos dones para pegar, es un poco bueno, pero... A ver, no me parece horrible y le da consistencia a este tipo de cartas, mejor que 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 fallen, que a ver, que es muy difícil que fallen, porque tendrías que ver, yo que sé, Nami, de estos y eventos a dolor. Pero prefiero, soy un desgraciado, así que me gusta tener cuantas más opciones mejor. Y luego el eventito este, que es el evento de EVE, que cuando salió nosotros nos quedamos en plan, que es esta mierda. Pero ahora tiene bastante sentido. Te permite mirar las 5 primeras cartas del deck y jugar, no pillar para la mano, jugar un animal de coste 3 o menor. Mira, coste 3, coste 3, coste 3, coste 3, coste 3, coste 1, coste 2... Entonces todos nuestros animales entran directitos corriendo para el campo. Y lo que decía, si bajamos de evento, este chopper no hace la habilidad, porque es solo en tu turno. Vale, el que sí que lo hace por ejemplo es este, de este evento puedes bajar esto y con esto bajar esto de la mano. Así que puedes hacerlo, eso sí. Pero este chopper, perdón, lo bajas, no hace nada cuando lo bajas porque el onplay no se activa, pero cuando pegue, ahí sí que se va a activar. Entonces puedes hacer cosas bastante graciosas. Por ejemplo, yendo segundo, te dejas, puedes tirar de buscador. Es que la cosa es, tengo dudas de si chopper es mejor que yo vaya primero o segundo. ¿Por qué? Porque primero si abres de buscador, como me... O sea, perdón, si abres de evento y no tienes buscador es como me. ¿Por qué me? Porque, vale, tú tienes un don, no te lo vas a dejar sin gastar para poder jugar el eventito. Pero a la vez, tú luego tienes 3, vas a querer meter cualquiera de estas mierdas a no ser que no la tengas. Entonces ya no tienes para el eventito. Llega ya un poco tarde. En cambio, yendo segundo, es cierto que tardamos un turno más en pegar, en tener esa agresividad. Pero en un turno de 2 dones podemos tirar de buscador, es más consistente. En turno de 4 dones podemos bajar cualquiera de nuestros 3es. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un turno de... Un turno 2 de pego con mi líder, te bajo el chopper de 5000, con el chopper de 5000 te bajo cualquier combito de cartas de lo que pillemos. Que son 2 o 3, dependiendo si ves este chopper, son 2 o 3 bichos en campo. Me dejo el doncillo. Cuando me pegue el bicho girado que ha metido el chopper, activo el evento, meto otro bicho desde el deck directamente. Y como sea este, podemos hacer combo otra vez. Y técnicamente, técnicamente hablando, es posible que para tu turno 3 tengas 5 bichos en mesa para pegar. Es algo muy difícil. Normalmente vas a tener 3, 4. Que ya es bastante tener 4 bichos en turno 3 para pegar. Que puedan pegar, no me refiero que los he bajado ahora y que tal. Para el inicio de tu turno 3 tener 4 bichos está bastante bien. Y eso es un poco la estrategia del deck. Ya en ese turno, pegar, 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 quemarle la mano, las vidas al rival. Y al turno siguiente, como mucho, turno de 8 o 9 dones del rival, acabar la partida. Esa es la estrategia de chopper. Que no lleguen a 10 dones porque en 10 dones se te empieza a complicar. Puedes aguantar un turno de 10 dones, un turno en el que te bajen un boss, puedes llegar a aguantarlo. El segundo ya se te... Ya... Ya, porque los ataques de los bosses te van a limpiar la mesa y a chopper le pasa, se queda sin recursos. O sea, tú empiezas a combar, llenas la mesa, llenas la mesa, llenas la mesa, pero pierdes la mano. ¿Por qué? Porque mucha mano la pierdes en llenar mesa y mucha mano la pierdes en defender mesa. Entonces te quedas sin. Lo normal es que cuando llegues a turno 5 o así, no tengas ya mano para absolutamente nada. Y vayas a una o dos cartitas en mano. Así que es un deck que funciona un poco en ese sentido. Y luego llevamos también el cloven, que por dos dones nos da 3.000 a efectos prácticos porque te permite darle 1.000 a 3 personajes. Y como somos un deck zoo, nos viene bien el dividir. Y luego menos 2.000 a un bicho, lo cual te ayuda a lo que decíamos. Hostia, me ha plantado un queen, tengo mis bichitos y lo que sea. Vale, pues cloven, menos 2.000 al queen, al kith o al blocker que sea. Reparto miles con los dones que, por ejemplo, he pillado del cloven. Ya puedo activar la habilidad de chopper. Doy don, doy don. Meto otro don en la pam. La pam ya pega de 5 o 7 o de lo que nosotros queramos. Se limpia el blocker con el buen attacking. Puede pegar a cabeza directamente. Y a chuparla y a ser felices. Entonces va bastante bien. Y por eso lo llevamos. Aparte, lo que decíamos, es doblemente buscable. Me confundí, pensé que no era drum. No sé por qué me lagué la cabeza, pero sí que lo es. Entonces es doblemente buscable. Y este es el deck. Es un poco de risas, es un poco for fun. Espero que os guste. Yo le digo, yo me lo montaré para algún día hacer el capullo de algún, yo que sé, alguno de estos que juego por webcam. O algún día que lo llevo a algún torneo a los que voy a ir. Y decimos, va, pues partí a lo capullo. Pues sacar el chopper. Es un deck divertido, no es competitivo para absolutamente nada. Pero yo que sé, si tenéis un amigo toca huevos que juega a Nami, le podéis jugar el chopper. Y os vais a reír un rato. Porque va bastante bien las cosas como son. Le puteas mucho. Pero nada, eso. Ahora vamos a buscar como siempre una partidita. Y en cuanto encontremos una decente, pues ya volvemos y le damos y veis un poco lo que puede llegar a hacer chopper. Vale, pues ya estamos por aquí contra una Nami. La verdad es que matchup decente. Lo malo es que el evento aquí no me sirve. Pero es que tengo chopa y chopa. A ver, aquí es donde digo, una mano mediocre muchas veces te la kipeas antes que una mano mala. Y a lo mejor, bueno, eso es que no me sirve relativo porque me va a querer limpiar los personajes, es verdad. Ah, la kipeo. Full, full, full kipear. Siguiente turno chopa, que bajaremos algo y ya está. Ok, va borracho. Supongo. Ah, putada, ojalá haberlo robado luego. Ah, pero aquí es 100% de las veces. Le damos algo de presión. Como mucho aquí le podemos forzar un Gable o lo que sea. Pilla una vida. Ok. Ok. Super leve, supongo. Y esto sí está bien. Ok. Vale. Vale. Asumimos. No quiero gastar cartas aquí. Trigger. Vale, pues yo aquí la cosa es que te voy a llenar el campo. No tienes eventos para defenderte. Entonces yo aquí. Puta mierda todo. Voy a meter esto simplemente por mayor cantidad de poder. Mismo. Vale, lo he jugado mal. Tendría que haber bajado esto primero. Joder, con los triggers de robados. Hostia puta. Creo que no tiene sentido cómo está jugando. Tendría que haber bajado esto primero porque podría haber hecho y pegar aquí de 6. Que ha entrado el daño y a efectos prácticos ha sido lo mismo. Pero bien jugado tendría que haber. Para poder aprovechar la habilidad de chopper. Me daba miedo un trigger de estos de que me lo jodiera. Pero aún así probablemente sí. Este va borracho. Vale, esta partida la voy a dejar porque patata. Pero supongo que buscaré otra. Porque este señor va completamente de lado. O está empezando a jugar Nami. Aparte lleva a Zef. Que Zef ya no se usa desde hace la hostia. No me pega, vale. Nada de ventito. Y aquí... Es que probablemente voy a... Voy a bajar el chopper. Que me va a bajar el señor este. Y ahora sí que hago lo de tú, tú y tú. Como tú tienes esto. Le doy más mil aquí. Ya sois 4 y 4. Con esto ya eres un 5. Pegamos de 5. Voy a girar esto porque me apetece. Pero no sirve por una mierda. Y es que ahora con... Vale, bien. Has gastado la espada. Ahora te van a venir 3 ataques. Y la mínimo la mitad de estas cartas son eventos. O sea... Ok. Esto es un 5 así. Ok. Ok. Esta es la putada. Esto se me va. Y pegamos de 7. Ok. Lo bueno ahora. No me puede limpiar campo. No me puede pegar con el Zef. Bueno, si gasta todos los dones y tal. Le dejamos pegar. Obviamente. Pero no me puede pegar con el Zef. Y... Y es que ya está. Ya está Donnie. Al final del evento no lo hemos jugado. Pero es que no ha hecho falta. Pegas de aquí. Vale. Que serían... 5... 7 y 8. Es que lo puedo parar. Que es lo peor de todo. Y aquí yo probablemente sí que se lo voy a parar. Simplemente por la razón de que me sobran cartas en mano. Y valoro más mi campo. Y así como mucho le pega el osito y me queda este vivo. Porque si lo dejara ir ahora podría pegar en el Robson y me putearía más. Bueno, a ver. No me putearía más porque lo podría defender igual. Pero es que tengo tanta mano que me la pela. Vale. Se baja la mano. La sea Mr. Ones. Creo que no sabe lo que hace Nami. O sea... Creo que es la primera vez que juega el deck o algo parecido. Porque si no, no me tiene sentido. Hey, calla. Jen. Yo voy a bajar a Choppa. Que baja... La cosa es que no puedo bajar nada. Así que es una putada. Voy a meter simplemente un Robson. Y activar habilidad. Pim, pim, pim. Estamos felices. Y entonces... Damos el más mil aquí. Esto ahora mismo es un 6. Vamos a pegar de 7. Para que no le valga con un eventito de espada y demás mierdas. Gastarle más recursos. Vale. Evento de 0 o 2 cartas. Me parece worth. Pegamos otra vez de 7. A ver, por la coña. Pim. Vale. 4. Pim. Pim. Y voy a hacer una cosa. Tiene 2 dones. Lo más probable es que un ataque, aunque sea de 8, me lo pueda parar. Entonces. 26 cartas es imposible que se las pueda milear. Completamente imposible. Y menos teniendo solo 3 en mano. Así que lo que voy a hacer es poner esto aquí. Para defenderme un posible Zef. Y pasamos y no le dejamos robar con la otra mierda. Por eso hemos visto un Love Luffy con la lista esa. Bueno, no hemos visto 2. Va, podía haber pegado. Pero bueno. Así es. 100% win. Vale. Sanjipilav. Calla. Vale. Se tiene que descartar 2. La mano es 1 menos. Calla. Así que me la pela. No tenemos riesgo de triggers. No hay salida. Es que no tiene opción de ninguna. Vale. Pero ya le estamos gastando 2 dones en habernos quitado a eso. Que es a lo que me refería. Vale. Me has devuelto 2.000 de counter a la mano. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, me has devuelto 1.000. El otro chopper no tiene counter. Hay que... Las cosas como son. Me toca. Hostia, tienes 2 dones. GG. No ha tenido mucho sentido esta partida. La verdad es que ya he apagado el celular a la mitad porque me estaba explotando. Pero bueno. Sin más. Next. Next. Vale. Pues estamos contra Pudin. Vamos a ir segundos nosotros. A ver. La curva impar de Pudin no es nada mala. Pero nosotros en la par... Podemos salvarlo bien. No me gusta. Bueno. Aceptable. Es la mejor del mundo, pero bueno. Y ahora de buscador. Y mama pa' la mano. A chuparla. Tiene que pegar. Así que el eventito defensivo tiene mucho válido. Y pasamos turno. Y por esto Nami está en el deck. Si quieres rampear me tienes que pegar. Si me pegas voy a usar televento y te voy a bajar bicho. Y de aquí vamos a bajar el conejo o el oso. Trope el conejo. Y aceptamos el daño. Vale. Entonces ahora vamos a meter chopper de EVE. Activamos habilidad. Dame aquí, dame aquí. Y aquí no podemos darlo. Lo cual es una putada. Pero bueno. Bueno. Aquí. Pegamos. Y tú fuera. Y tú fuera. ya estamos 2000 es bien ha pillado otra viola pero va y ve de fuera perfecto quemándole 2000 es a dolor tan 6 ahora nos dolería que nos hiciera la de pegarnos y jugarnos el kata si lo tienes duro porque se va a 8 y siguiente ya es mama no lo tiene perfecto podemos defender y 2000 pero nos va a pegar otra vez de 5 aquí aunque probablemente quiera pegar de 5 y meter viola entonces defender esto es bastante importante no blocker 2000 1.000 blocker 2000 mil y viola vale hemos pillado el chopper de 3 lo cual es bastante bueno vamos lo primero a ver si quiere gastarme la viola aquí me la pela serían claro tres dones los otros tres los doy pero no esto no va a pegar a cabeza nunca entonces como no vas a pegar a cabeza nunca vas a pegar aquí perfecto bajamos chopper y chopper me va a meter el osito o el robson el osito me permite bufar otros bichos pero creo que prefiero el robson por dejar un 4.000 ahora activo habilidad de dardones doy aquí 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 en esto eres un 5 que es obviamente lo primero que va a ir aquí destruyo viola meto presión 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 esto es un 5 y esto es un 5 o sea van a ir de 5 y de 7 presión 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 chompa 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 dos cartas fuera ahora están nueve sabemos que una es una mama de 10 otras un eis por lo que tiene dos bricks como dos camiones el evento de cero se lo hemos quitado que era de segunda vida entonces nos falta info de 2 sí creo que sí si no estoy recordando yo mal nos falta info de 2 vale ahora nos puede nos va a limpiar uno de nuestros bichos eso es eso hay que asumirlo la coña es que nos va a bajar por nueve si tiene una mama de nueve nos puede putear eso es lo que hay no podemos defenderlo ya ha hecho bastante el conejito de mierda mama de nueve vale eso nos putea un poco pero sabemos que mínimo una carta de ella es un brick pero pero mínimísimo entonces bueno la idea es seguir metiendo presión vamos a bajar chopper de chopper querría meter el otro pero no quiero meter el osito así que voy a meter simplemente esto sin osito no bajamos nada repartimos dones 1 2 3 y ahora estos 5 5 5 1 es un brick entonces yo aquí empezaría pegando de 5 me asume perfecto son 5 7 me voy a pegar de 5 también con robson evento de 0 me he cagado o sea ha tenido evento de 0 de bajo mi dios la suerte que tiene a manje entonces aquí es sí que ya es pegamos de 7 y pegamos de 8 y rezar porque esto no sea un 2000 y le sale brulee joder hostia puta vale ya con el retrasito ace y a llorar yo a una esquina ace o mama de 10 bueno a ver es mejor el ace si si es la mama le reviento aun con el ace creo que le reviento has elegido mal me va a matar dos bichos pero pierde igual que gracioso es ganar con chopper a ver todo el mundo sabe que me voy a montar este deck solo por las putas risas verdad o sea la gente es consciente puedo hacer esto ya está pego de 7 pim pam no hay trigger de curarse así que pego de 7 otra vez voy a bajar un robson porque me gusta el robson y hemos ganado que buenos somos a ver la verdad es que chopper contra decks lentos va nice ahora bien te pilla un deck de estos que te parte la madre y las cuatro vidas se notan mucho pero bueno creo que como ejemplos del donde puede brillar chopper de lo que puede servir y lo que para lo que te lo que puedes hacer creo que están bien de cómo se juega chopper el matchup de nami no lo hemos jugado del todo bien pero porque ha pagado la cabeza es que eso era era criminal por eso he buscado esta segunda partida eh y nada espero que os haya gustado os dejo otra vez como siempre la lista por aquí eh te 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 donde chopper 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 ya me lo salto tengo demasiadas listas tengo que hacer limpieza y esto es la lista un poco que llevamos eh como siempre la tenéis abajo en la descripción por si queréis simplemente copiarla e importarla en el sim y y poquito más espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle a like suscribiros y activar las notificaciones tenéis mi twitter y mi discord abajo en la descripción y la caja de comentarios para ponerme cualquier cosita que queráis así que nada nos vemos el próximo adiós chau